Mi madre, mi padre, mis hermanos y yo vivíamos en una zona pobre dentro de un rancho llamado Juan el Dama en Zacatecas. Mi padre trabajaba como ranchero y mi madre solía camareras en un bar y restaurante local. Yo era el mayor de todos mis hermanos, cual significaba que era el líder. Tenía que ser un ejemplo para ellos y tenía que cuidarlos de los peligros del mundo. Un día estaba en casa cuando descubrí que mi padre había sido asesinado. Fue un día trágico y mi madre, devastada por el fallecimiento, quería mudarse a los Estados Unidos. Ella exclamaba que íbamos a ser más seguros ahí y que los Estados Unidos podría ayudarnos a todos. Nos dudamos la semana siguiente queriendo partir de Zacatecas y el crimen del pequeño ranchillo. Como no había nadie más que cuidar al rancho desde que mi padre murió, era necesario cerrarlo y muchos nos echaron de menos cuando nos fuimos. No queríamos vivir en ese lugar, así que cuando mudamos a Texas tuvimos que dormir en las calles hasta que tuvimos suficiente dinero para mudarnos a un pequeño complejo de apartamentos. Después de mudarnos solo había una habitación disponible, así que supongo que tuvíamos suerte de tener algo. Mis hermanos y yo fuimos a la escuela y obtuvimos buenas calificaciones. Mi madre trabajaba como mesera una vez más. Le agradezco a los Estados Unidos las oportunidades que me ha dado y estaré eternamente agradecido. Las estadísticas no cuentan la historia de la inmigración, sino la gente. Desde su inicio, esta nación ha sido continuadamente infundida con la energía de los recién llegados. Sin embargo, su asimilación rara ha sido suave. Los desafíos que enfrentamos hoy no son nuevos, pero las historias sí. Para 7 millones de hispanos de segunda generación en los Estados Unidos, esta búsqueda para definir la identidad y establecer la pertenencia tiene ramificaciones significativas. Los tipos de adultos en los que se convertirán estos jóvenes latinos ayudarán a dar una forma al tipo de sociedad en que Estados Unidos se convierte en el siglo XXI. Lo que estos jóvenes latinos llegarán a hacer no solo estará determinado por sus propias luchas y logros, sino también por la disposición de muchos estadounidenses a repensar sus concepciones fundamentales de la americanidad. Gracias. 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 Gracias.